Les tengo que confesar que lo que más me daba miedo de terminar una relación era estar sola. Y sí, disfrutar de tu propia compañía en redes sociales parece ser muy fácil, pero ¿realmente disfrutas de tu compañía? Y te voy a preguntar algo. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo bonito por otra persona? ¿Le regalas una flor? ¿Hiciste algo que le gustara? Tal vez fue ayer, antier, pero ahora la pregunta es ¿Cuándo fue la última vez que te hiciste algo lindo a ti mismo? ¿Qué disfrutaste de tu tiempo? ¿Qué te compraste tu mejor vino? ¿Qué te pusiste tu mejor ropa para ti? Puedo apostar que ni siquiera te acuerdas, porque tal vez fue cuando eras niño y ya no lo has vuelto a hacer. A veces nos pasamos buscando tanto amor por fuera, buscamos a otras personas para que nos hagan sentir bien, para que nos tengan sorpresas, pero ¿por qué no lo haces para ti mismo? ¿Por qué no te das tiempo en arreglarte, en ver hacia adentro, en ver que te duele, en ver que te gusta, en conocerte? Trátate como si fueras tu propia pareja. Enamórate de ti y reconstruyete. Porque si no curas tus heridas, sangrarás sobre personas que jamás te hirieron. Enfócate en ti, en sanar, en tu futuro y, no sé, yo veo la vida como este cuadro. Cada día vas dando un pincelazo y por más pequeño que sea, es un gran avance. Cuando menos te des cuenta, vas a ver el conjunto de todos esos pincelazos que desde día con día y verás que creaste una obra de arte. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!